Hola usuarios de esta caja de herramientas para la administración de proyectos de carbono azul. Vamos a presentar un ejemplo de cómo encontrar un modelo de proyecto que utiliza carbono azul como una manera de creación de capacidades locales. Esta caja de herramientas está diseñada para proveer información y recursos para personas interesadas en trabajo relacionado con carbono azul. Esta caja de herramientas provee información en áreas como ciencia del carbono azul, finanzas, política y creación de capacidades locales. Ahora vaya al URL que el administrador de este sitio le ha provisto. Este le llevará al Google Drive. Aquí deberá acceder con el nombre del usuario y contraseña que se le suministró. Haga clic en el segundo folder, Blue Carbon Toolkit. Vaya a la parte inferior de esta página y encontrará el icono verde y blanco nombrado Toolkit. Este le llevará al formato de celdas. Ahora daremos un ejemplo de un proyecto que usa carbono azul como una forma de creación de capacidades locales. La segunda columna en este formato de celdas corresponde a la etapa del proyecto. Aquí podemos filtrar haciendo un clic en la flecha de esta celda. Esto le permitirá filtrar de dos formas. Una manera es digitar la palabra en la celda de búsqueda y otra forma es desplazarse hacia abajo y ver las opciones. Aquí podríamos escoger la opción Capacity Building. En este ejemplo veremos que las salidas que obtenemos con este filtro son reducidas. Sin embargo, nuestra caja de herramientas contiene un gran número de recursos disponibles y en esta podrá explorarlos con solo desplazarse hacia la parte inferior del formato de celdas. Por ejemplo, Community Leader bajo la categoría Audience resulta interesante. Exploremos el resumen o en inglés Abstract y exploremos las palabras claves también o Keywords. Esto está bien y es además un recurso libre para acceder o de Open Access. Como podrá ver con este recurso, aprender sobre creación de capacidades locales o Capacity Building es posible a través de proyectos específicos desarrollados en países como Madagascar, en donde han trabajado en recursos pesqueros como un caso de estudio en ecosistemas de carbono azul. Gracias por ver este tutorial y esperamos que haya sido de utilidad. Por favor, contacte al administrador de este sitio si tiene preguntas adicionales.